¡Suscríbete al canal! No es que nos sobre mucho la munición, eh Venga, moveros... Eso es Mira, mira, mira Ahí disparo, le he metido en troceja y caja Cuidado, me ha chabado, me ha chabado Uff, ve ahí aquí también Han pillado los dos, eh Uno fuera Otro fuera Eso es Este partido lo manda a... Ahí estáis dentro Ya te has quedado sin energía, creo Venga, recupero un poco el aliento Espera, espera, espera Vamos, vamos Espacio Recupero un poco el aliento ¿Dónde estáis? Ahí, llamo Perfecto Ya, pasemos, 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 rápido Venga, va, chavo Bien A ver ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué demonios, tío? Toma ¿Has convertido en una especie de arañas? A la madre que le parió Bueno, este ha pasado mejor ni ya Y el otro está ahí subido Uh, le he enchufando toda la cabeza, macho Ahí queda sin munición A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, Pierce Ahí ¿Dónde vas, tú? Si ahí no te mueves, bien No voy a dejar nada Mira, munición, munición Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, solución, perfecto Junto a la habilidad Mira, aquí tenemos una cajita para meterle una catada Que me dé munición el mismo Lo que me hace falta es munición para el fusil de asalto Y eso da un poco, ¿eh? A ver, 5 metros 4 me indica por aquí A ver Voy a registrar, sobre todo buscando munición Aquí ya he pasado, a ver Aquí Mira 30 en cada cargador A ver, ¿qué tenemos? Planta 8, ¿no? No me acuerdo qué plantas dijeron, ¿eh? O si dijeron alguna, de hecho Mira, vamos para abajo Si vamos a los miembros del equipo A ver, a ver Esta la puedo abrir Pero puedo seguir para abajo, si no A ver si hay algo por aquí Esta también la puedo abrir Y ahí ya no Bueno, vamos por parte La planta 7 Esta A ver A ver Chavo, por aquí Mira, voy de la verde Bien Estoy tranquila la cosa A ver, por aquí ni nada Si, si, se los oye, se los oye Si Eh, no se ha pasado ahí Fuera No las putas Sables Samurai Sinvergüenza Apunta la habilidad Eh, eh, y uno Venga, planta verde Eso viene bien Puntos Puntos Puntos, ¿no? No, una rara Bien Vale, por aquí no puedo pasar Todo ok Esta puerta Eh, ¿qué pasa? Hay una de esas Una arañita de esas Una arañita de esas Hay más Eh, por aquí Bien Bien Muy bien Antes de nada Me ha hecho un punto de control Eso es buena señal Pero puede indicarnos Perfectamente Que puede haber ahora un pollo Increíble ahí dentro, eh Vamos a abrir Bueno, se arriba No hay ninguno más por aquí A ver Nada, nada, nada Venga, vamos tras ellos A ver, ¿dónde están? Siete metros ¡Ay! ¿Cómo corre el condenado? Sí que corre, eh ¡Ahí va! Caído en el techo ahí Hay otro, eh Fuera Y hay otro más Sin munición Tres disparos suficiente para tumbarle A ver, a ver A ver A ver A ver A ver Vale Vale Y esto nos lleva A la puerta de entrada, vale Pero tenemos girado por los rehenes Así que A ver Si no andan mucho con jugueteos Quizá para acabar con los arañas estos que llevan rehenes Algo más Mejor utilizo el fusil Está poniendo vueltas Ahí va A ver Ahí Vale Deja nada a la mujer Bien Eso es Vamos, piso de arriba Vete mañana Mira Mira, por ahí he visto pasar a uno a toda pastilla Venga, venga, darte la vuelta Venga Ahora no Central aquí Delta 2 Todos los rehenes del último piso están a salvo Abandono el edificio 7 metros, para arriba Vale Chiqueto Vale, genial Bien, 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 bien Perfecto Me quedo sin munición, eh Vamos a sacar la pistola Que tengo 76 disparos A ver ¿Dónde estás? Por ahí va 13 metros Viene, viene, viene A ver No me entorpezcas el camino Que si no la liamos ¿Por qué está jugando con nosotros? A ver Ha pasado por ahí Vale, ya te he visto Es que va toda pastilla, condenado, eh Ahí, pues Perfecto Todo bien, ¿no? Alfa, rehén de la planta 8 a salvo Recibido Vale Hay otro rehén en la primera planta Vale, ahora vamos a ponerlo Voy a mirar por si me he dejado algo No creo Por aquí ya me hemos mirado No tiene pinta, ¿no? Pues vamos a abrir la planta Por... No, por aquí no puedo bajar Por aquí, a ver Eh... Eh... Ah, vale, lo que es Primera planta es decir, abajo Vale, piso 6 Hasta ahí El resto tenemos que hacerlo por aquí De la medición He seguido con la pistola, eh De momento Un coche policía Vale Eh... Por ahí, 20 metros Ey, ¿qué me detectabas ahí? Ah, exacto Quieto, quieto, Chris Aquí el que da las órdenes soy yo, eh Relaja Mira, un medallón, ¿puede ser? Sí Detrás de mí Venga, por aquí El sensor O sea, estamos en la planta 6 Tenemos que alcanzar la planta 1 Entra al aquí, Delta 1 Todos los rehenes de la planta 15 están a salvo Abandonamos el edificio Vale, solo quedamos nosotros Se ha parado ¿Y ahora qué? Ayúdame Puedo subir por el techo Venga, ayudemos a... Recibido Nos abrirá por aquí, imagino Vale, 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 vale Vale, vale, vale Voy a quedarle en la orden, jejeje Vale, vale, vale Genial Sí, estoy bien Gracias, puñetas Mal neue spray Se lo va bien Se lo va bien muy bien Toma Me tuve la sensación de que no somos bienvenidos Vamos bien Toma Ah, eso es venga, venga, venga no, no están todavía perfecto ahora sí venga vamos a rodear no quiero ir directo mira, ves bueno, genial a todos estos le salen cosas, tío eso es ay, voto crítico ay, sin munición no, me tengo que decir que está mucho más bien vamos por aquí sabía que por aquí había algo aquí la munición se bebe de una manera a ver a ver el listo a ver el listo eso es ahí va guau, si no tengo munición, tío no tengo munición, tío puñetera munición aquí no hay nada, ¿no? allí, 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 allí venga ¿dónde estás? eso es deja, deja y ahí hay otro perfecto vale, está todo vale, no hay cajitas por aquí bueno, vamos a echar cuentas a ver, veinte y veinticinco de la pistola voy a seguir con la pistola con tu vida o ganas está todo despejado, ¿no? no me he dejado cajas estoy mirando a ver hay una puerta por aquí, ¿no? hay una puerta por aquí, ¿no? aquí, Delta 2 estoy fuera aquí, central, recibido caja para hacer el edificio el bombardeo se iniciará en cuanto lo abandonen contra la avenida eso viene bien siempre esa puerta no me ha acercado y no sé si se puede abrir esta no me deja y esta tampoco, ¿no? abajo hay que bajar voy a entrar ¿preparado? ¿lo no? ¿lo no? ahora la veo la baja alta, tío ahora tranquila, señora corte buenas manos aquí me pareció hay un jabón por aquí ¿hay un socurallo estos? perfecto una puntería, Chris tren de la primera planta a salvo recibido, Alfa abandonen la zona venga la cuestión es ¿por dónde? pues por aquí, por ejemplo a ver por ahí trata por aquí por aquí buscar otra salida por ejemplo Alfa aquí central podéis salir por la planta 3 hay un balcón en la fachada oeste del edificio en marcha vale por la planta 3 aquí nada, ¿no? por aquí atentos a los jabón estarán por aquí dando las narices no no hay salida por aquí vámonos aquí aquí equipo Alfa abandonen la zona ya está todo preparado para volar el edificio aviones en camino no nos conviene entrar por aquí con esos aviones se ve aquí han iniciado el bombardeo no parece importarles es que sigamos por aquí vamos ahí nada por aquí por aquí este edificio no va a durar mucho deprisa mira, mira por ahí ¿qué pasa? ah, ¿qué pasa? que ahí uno también y a vos vale venga eso es vamos vamos piz vámonos vamos ah y no 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 nada no 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 No, no, no. Capitán. Fin. Bueno, 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 bueno. No está mal, no tiene nada. Vale. Bueno, tenemos nuevas habilidades. Armas de fuego nivel 2, subirlas. Nos cuesta 75.000 nada. Vamos, fijación. La voy a cambiar por melee. Esta. Vamos a comprarla, así. Y además la voy a equipar. Vale. Golpe crítico. Y armas de fuego, 12.000 puntos. Pues así nos vamos. 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 Estaba de reconocimiento. Solo. ¡Escuchad! La misión de la BSA es liberar al mundo del bioterrorismo. Y el único modo de poder hacerlo es permaneciendo unidos. Nadie es imprescindible. Exacto. Todos y cada uno de vosotros estáis preparados para morir por la causa. Pero mi trabajo es garantizar que todos sobrevivís. Silencio, Finn. Lo siento. Nadie se quedará atrás. No mientras esté aquí. ¿Entendido? Sí, señor. Finn, el informe. Sí, señor. Las guerrillas están usando un nuevo tipo de bow, también conocida como Yabo. Son muy inteligentes, increíblemente fuertes y tienen la capacidad de mutar como respuesta a traumatismos físicos. Bien, ya sabéis el plan. Iremos en tres equipos. ¡En marcha! Sí, señor. Eres el novato, ¿eh? Sí, señor. Finn McCauley, señor. Sé que estás nervioso, pero el equipo está contigo, ¿vale? Sí, señor. Haré lo que esté en mi mano. ¿Es siempre tan genial? ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Equipo alfa, atacad! ¡Tropas, dispersaos! ¡Revolved el fuego! ¡Central, responda! ¡Nos atacan en el tos de corazones! ¡Vamos a responder! Recibido. Alerta por si ven a estos puntos potenciados. A ver, si te pones en medio, me lo asunto. Sí, sí, muy bien. Vamos a deshacernos primero lo que tengamos más cerca. Mira el condenado de la chupa roja. A ver. ¡Uy, hay un montón ahí! ¿Puedo tirar una granada, no? Que la tengo, además. Tomar. ¿Ha caído todos? No. Eso es. A coger cositas. Nada de luz. ¿Quién es el que está silbando, cacho? Os amé, yo os los llavos, los que silban. ¡Venga! A ver, a ver, a ver, tío. Mira, donde hay uno es la ventana. No le voy a llegar a dar de aquí, estoy muy lejos. Vale, hay que quitarse el de la torreta. ¡Uy, va! Sin vergüenza, tío. Seguro que ha sido el de la ventana. Venga, ahora. Pasa corriendo. Eso es. Los coches en medio pagan de barrera. Vamos a ver. Ya estáis, condenados. Perfecto. Estos son la nueva especie de la que hablaba la central. La nueva especie. Este enemigo no es normal. A ver. ¡Ay, qué sinvergüenza ese de ahí! Tengo tirado. ¿Me dejas el rifle? Pero por lo menos me dejan policía de mi sala. Vamos, vamos. A ver. Hay un llavó ahí. Ah, está la nueva especie esa que decía. A ver. No, está el que está bien. ¡Ese es el que sirva! Estoy parando de atrás para quitármelo. Y dejar a mi colega este. ¡Ay! Toma. La nueva especie que cate mis puños. Mira. A ver. Nivans. Quítate del medio. ¡Vale! A ver. ¿Qué traigo por aquí? ¡Uf! Una planta roja. Genial. A ver. ¿Se entuza por aquí? Mira. Vale. Vale. He visto lo que te he visto sin la fuerza. Eso es. Perfecto. Ahora aquí. Mira. Hay un arma ahí. ¡Pero qué demonios! ¡Pero qué demonios! Cuidado que nos tira a un coche A la bestia y encima no puedo coger el arma Venga, ya volveré a ponerse arma que hay ahí A ver si nuestro amigo nos lo deja Resiste hasta que llegue el vehículo blindado, punto contrario Esto está muy bien ¿Dónde está el bicharraco este? Creo que no me ha visto, ¿no? Pues sí, 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 qué leches, me está buscando Joder Resiste hasta que llegue el vehículo blindado Mira, ya voy A ver, voy a bajar abajo A ver si por abajo hubiera algo Ahí tengo el arma, ya lo sé Pero es que no puedo cogerlo A ver si puedo pasar corriendo así Sin que me vea Mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Eso Ahí no puedes ir Mira, por aquí A ver si no llegaremos Cuidado que no me cojan Mientras estoy subiendo la escalera No sé si Hay que disparar A ver A ver A ver A ver Uf Esa sangre que suelta Es como veneno, o sea Otra vez Mueve, mueve Ah, ya voy Ya voy Imagínate Sí, condenado Vamos, échate Eso es Vale Ya sabes lo que tenemos que hacer a ver, donde vas tu venga, pues te sigo te escapes, condena, no te escapes toma eso es vamos por aquí vale, gracias por obedecer a tu superior genial es que no se si le hago a la mala bestia esta ay no 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 ¿qué hace aquí? esto es mejor darle con el fusil a ver es que si no dejan de venir los idiotas estos es que se ve un poquito complicado la cosa ahí venga voy a la mano ¿qué pasa? ¿me está disparando aquí por ahí, tío? cubre esa zona ¿qué? 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 ahora, ahora, basta ¡Gracias! ¡Uf! ¡Mala bestia! Bueno, y el arma al final se ha quedado ahí, ¿no? A ver si puedo cogerla. No sabía que las bows podían ser tan grandes. Le están dando algo nuevo. Ahora pueden crear todo tipo de monstruos. A ver, ¿por aquí puedo subir? Sí. Parece que sí. No me quiere dejar el arma ni loco, vamos. Los copetilla o algo así, vendría a ver. ¡Recibido! Vamos. A ver, ¿qué es lo que había aquí? Un spray, genial. Escopeta, asalto, si antes lo digo. Venga, vamos a hacer cuentas, a ver. Venga, el rifle de asalto. 20 disparos. 11 de la pistola, la recargamos también. Escopeta, 7. Muy bien. Más cositas. Mira, esto lo puedo mezclar con esto y esto adentro. Perfecto. Me he hecho una y dos. Puedes bajar por ahí, Chris, ¿no? Venga, tengo la vuelta. Ahorita tampoco. Vamos a traer la bomba esa enorme. Gigantón, por aquí. Tiro con la pistola. Venga, apunto al control, eso está muy bien. ¿Dónde era? No. Eso es. Acoge munición aquí. A ver, arriba también. ¡Fuera! ¿Puedo subir? No Es que se cae y no se puede subir Hay más de uno, ¿eh? ¿Qué era eso que corrió por ahí? A ver, despacio Vale, ya os he visto Voy a usar el APC para tirar la berza Tira nada A ver, a ver, no te vuelvas locos, ¿lis? Uno fuera ¿No? Ahora sí A otro fuera ¿Ya? El problema es que hay descaro, ahí no puedo subir Vamos, que te he visto con el rabio loco Venga, ¡correr! Emisión de pistola Bien, ya disparos Por aquí Vale, genial Vale Hay un francotirador ahí ¿Dónde? A ver Buena francotirador Vamos, que te estoy viendo Vale, perfecto, buen tiro Ahí voy más Cuidado ¿Dónde estáis? Que no os veo Vale, ahora sí Ah, queda en su munición Bájate ya ¿Qué vas tú, con el francotirador? Sinvergüenza A ver A ver, remátame ¿Qué es lo que te... Eso es Venga, venga Eso es, una pastillita para recuperar energía Vale, a ver Por aquí hay algo interesante No, por aquí es por donde he venido, ¿no? Sí A ver ¿Hay alguno ahí? Atrás Vale, ya arriba Ya arriba, ya arriba Ya lo he visto Cuidado Hay un terror francotirador Cuidado ahí No salga el lucho para afuera Quieto ahí No salga el lucho para afuera Vale Me encargamos las armas Venga, vámonos a favor No salga el lucho para afuera Venga, vámonos a favor Dale caña No hay más enemigo, ¿no? Aquí lo he mirado todo, por cierto Sí Abajo Un vagón de tren bloquea el paso Por aquí no se puede ir Bueno, veremos A ver, los golfos, ¿dónde están? ¿Dónde están los sinvergüenzas? Ahí arriba ¡Uy! Uno con un cohete Tomar ¿Qué nos ha pasado? Me he comido nada Muevete, eso es ¿Qué hay uno? Hay más de uno con lanzamisiles Eso es Aquí estamos cubiertos, por lo menos Eso es Eso es, detengo a tiro Bien Lo hago tan rápido como puedo ¡Aguanten! Vale Hay otro con lanzamisiles Bueno, me está disparando a mí Ese es el que va a estar allí detrás, seguro Genial Quieto Esa rabia que tiene Lo que me da De dentro aquí quitártela No deja de salir gentilita por aquí Por cierto No, no te pegues a la valla No te pegues a la valla Eso Venga He torteado bastante con estos Vamos a tirarles una granadita A luz Eso Eso Tirarles una granada Listo para volar Pónganse a cubierto Cuidado Es que todavía hay uno Con un cohete por ahí Tirándome pepinazos Es que genial No va a morir nadie Vamos Vamos De aterrisa Si es que eres muy lento 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 Vale Vamos a esperarnos aquí Vale Vale Eh ¿Que tiran granadas también los condenados? Hay que moverse Vale Lo voy a ir trayendo poco a poco Para ser lo mejor Es que ahí arriba No puedo subir Es que esto me da más rabia Tío Lo de las coberturas En este juego Es una puñetera mierda Porque a veces Que se queda como enganchado Tío Lo hago tan rápido como puedo Aguante Muy bien Lo voy a dar la repolición Lo que me hace falta aquí No, 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 no Eso es Vamos a cambiar la pistola un poquito Vamos a tener munición Mucho más resistente Allá va Eso es De la ejecución Voy a subir tras este No sé de dónde demonios ha puesto Bajar Estos golpes me quieren chupar A ver ¿Tengo escopeta? Si me van acercando Un montón de munición Ahí para coger No lo he visto venir Estoy aquí Sin vergüenza Estamos corriendo por aquí A ver si puedo coger Toda la munición que había Bien Bien Bien, bien, bien ¡Tengo pelando el incendio! Bien Bien ¡Jau! eso es 102 ahora nos vamos a abrir tomar una granada a ver los lanzamisiles fuera ahí está bien, cogiendo munición ahora voy, ahora voy, tranquilo, hay que limpiar esto ya está venga, para arriba aquí no hay nada más allí hay una plataforma, parece que se puede saltar, no? no digo un enemigo, no? me parece que hay cajas pero claro, para eso tendría que llegar allí allí hay una escalera y hay cajas vamos para allá eso es venga, como volverlas? recargamos venga, abajo a ver vamos venga dónde está este hombre? para adelante voy a poder anyways ahí a piñaos, de cualquier manera. Bueno, amigos, pues hasta aquí el capítulo de hoy. No quiero seguir, que si no se me va de hora, luego me decís que son muy largos los vídeos. Por mi parte, nada más. Ya sabéis, seguimos en el próximo capítulo, tercero de la campaña de Chris, que como veis, aquí hay acción pura a raudales. Os mando un saludo, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho, amigos.